¿Qué tal amigas y amigos de Tips of the Kingdom? Bienvenidos a este video tutorial donde resolveremos el santuario de Maracuti, así que vamos a darle. Y bueno, lo primero que haremos en este santuario será reconstruir este puente con ultramano, te recomiendo omitir los dos eslabones del lado opuesto y no quedará más que cruzarlo. Lo que debemos hacer a continuación es acoplar este eje con ruedas al último eslabón de este puente y con un golpe echar a andar el eje. Y cuando esté listo el puente podremos cruzar por él. En la siguiente sección debemos construir este vehículo para cruzar hacia la parte final de esta sala y lo siguiente que debemos hacer es ascender por esta plataforma. Inmediatamente después nos encontraremos a este golem y una vez eliminado podremos usar esta pieza como escalera para alcanzar este cofre. Lo siguiente que debemos hacer es arrojar todas estas esferas hacia la siguiente sala. Está bien, no son todas, solo las suficientes para activar con su peso el botón que está en el piso. Deja tu like si este video te fue de utilidad y no te olvides de suscribirte para ver más tutoriales como este, ¡hasta pronto!